Y el Ministerio Público asegura que el exprocurador Jean Alain Rodríguez recibió pagos millonarios que eran llevados a su propia residencia como parte de los supuestos sobornos en el plan de humanización de las cárceles. Janet Fernández, con más. Como un plato fuerte, la acusación medusa, el Ministerio Público tipificó las líneas que leyó sobre el plan de humanización de las cárceles que para ellos fue más bien el plan de corrupción al sistema penitenciario. Le explicamos al tribunal cómo de manera directa recibía Jean Alain Rodríguez fruto de soborno y extorsión, recibía cantidades millonarias en su casa. En diferentes momentos de transacción hubo transacciones de 30 millones, 50 millones que eran cambiados a dólares y que le eran entregados directamente en la residencia donde vive el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez. El órgano acusador también se refirió en la lectura de este viernes a la adquisición de insumos y equipos para la instalación de un laboratorio de ADN en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Que al día de hoy todavía ese laboratorio no está en funcionamiento fruto de los actos de corrupción que se cometieron en el mismo y de ese laboratorio le explicamos al tribunal cómo del monto total la estructura que dirigía el acusado Jean Alain Rodríguez exigía el 20% como pago de soborno para poder conceder la obra a la empresa que resultó adjudicataria. En tanto que el abogado del imputado Alexander Solano cuestiona el ritmo de la lectura y calificó lo presentado hasta el momento como una narración especulativa. Que luego veremos si eso se compadece con la realidad en cuanto a las pruebas que ellos van a presentar para poder demostrar cada uno de los hechos que ellos le atribuyen a cada uno de esos imputados. Por este caso el Ministerio Público presentó un voluminoso expediente de 12.274 páginas incluyendo más de 3.500 pruebas. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.